La familia de Avicii envía un comunicado sobre la muerte del DJ que apunta hacia el suicidio o las palabras de dolor de sus seres queridos resultan ambiguas. Tim Berglina, K.A. Avicii cuando ocurre una desgracia de este tipo, lo habitual, por parte de la familia del fallecido es que trate de acallar los rumores casi siempre malintencionados sobre la muerte. Prematura de alguien que, en este caso, solo tenía 28 años, Tim Berglina, más conocido. Por su nombre de guerra, Avicii, había dejado las cabinas de los clubs más emblemáticos del planeta para volver al estudio, en donde componía sus canciones y ejercía como productor. El motivo de su parcial retiro en 2016 había sido un problema de salud que lo acompañaba desde hacía unos años, debido a una prematura adicción al alcohol que después logró resolver. El primer comunicado, que llegaba entre rumores de un supuesto crimen, era Parco. En palabras, su cuerpo ha sido encontrado sin vida en Mascate, Oman, este mismo viernes. A mediodía hora local, su familia está devastada y por favor os pedimos a todos. Respeto a su privacidad en estos tiempos tan difíciles, no van a emitirse más comunicados. Al respecto, aseguraba entonces su publicista, ahora, a su familia desvela por primera vez y con honestidad, a la revista Variety como era la verdadera personalidad de su hijo, nuestro querido Tim. Era un buscador, un alma frágil y artística que buscaba respuestas a las preguntas existenciales. Un ser tan brillante y perfeccionista, que viajaba y trabajaba tan duro, que vivía situaciones de estrés extremo, cuando acababa sus tours, buscaba encontrar un equilibrio en la vida para ser feliz y para llevar a cabo lo que más le gustaba, la música, él. Luchaba contra las emociones como el significado, la vida y la felicidad pero no pudo hacerlo durante más tiempo, quería encontrar paz. Tim no estaba hecho para la industria en La que se vio envuelto, era un chico sensible que adoraba a sus fans pero que evitaba el foco, Tim, siempre te querremos y te echaremos de menos, la persona que fuiste y tu música mantendrá tu imagen viva, tu familia te quiere, rezaba él. Comunicado, que deja muchas preguntas sin responder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!